3 historias de terror de desapariciones en el bosque 1. El bosque eterno. Buenas tardes a todos en el foro. Vivo en un pequeño pueblo en la Sierra de Colombia, llamado San Pedro de los Olivos. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas y bosques que parecen infinitos. Aquí todos nos conocemos, y rara vez pasa algo fuera de lo común. Pero lo que ocurrió con la hija de mi vecino, Lucía, hace algún tiempo nos dejó a todos con un nudo en la garganta. Todo comenzó un sábado por la mañana. Yo estaba en mi huerto, cuidando mis plantas de café, cuando escuché los gritos de auxilio de Ana, la madre de Lucía. Corría el sonido y encontré a Ana histérica, llorando desconsolada. Me dijo que su hija de 6 años había desaparecido, mientras recogía arándanos en el borde del bosque con su padre. En aquella ocasión la comunidad entera se movilizó para buscar a Lucía. Nos internamos en el bosque, gritando su nombre, revisando cada rincón, cada árbol caído, cada matorral. Pero la noche cayó y no había ni rastro de la niña. El aire estaba pesado y una sensación de desesperanza se cernía sobre nosotros. Dos días después, sin embargo, algo increíble sucedió. Al amanecer, cuando alguno de nosotros estábamos en la plaza del pueblo organizando otra búsqueda, vimos a Lucía caminando por la calle principal. La niña parecía desorientada, sus ropas estaban intactas, pero había una expresión extraña en su rostro, como si no estuviera realmente allí. Corrimos hacia ella y Ana la abrazó fuertemente llorando de alivio. Pero Lucía no respondía. Sus ojos estaban vidriosos y murmuraba algo en voz baja repetidamente. La llevamos a la casa y trataron de que descansara, pero continuaba en ese estado de trance, repitiendo las mismas palabras. El sol nunca se oculta. El sol nunca se oculta. Intentamos hablar con ella, hacerla reaccionar, pero parecía estar en otro mundo. Esa noche la madre de Lucía me pidió que me quedara en su casa. No quería estar sola y mi presencia la tranquilizaba. Nos turnábamos para velar a la niña, esperando que despertara de ese estado. A la mañana siguiente la situación era la misma. Decidimos llevar a Lucía a la capital para que la viera un médico. Un viaje largo y agotador, pero cuando llegamos, los doctores no pudieron hacer mucho. No encontraban ninguna razón física para su estado. Volvimos al pueblo con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras intentábamos descansar, algo muy extraño ocurrió. Desperté en medio de la noche, sentí un frío que calaba los huesos. Me levanté para revisar cómo estaba Lucía y la encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia el bosque. Me acerqué lentamente y le pregunté qué estaba haciendo. Sin girar la cabeza, respondió con una voz que no era la suya. —Estás cerca. No puedo dejarlo entrar. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrado resonó por la casa. Corrí hacia el cuarto de Ana y la encontré tirada en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y sin vida. Lucía seguía en trance, murmurando las palabras una y otra vez. El pánico se apoderó de mí. Llamé a las autoridades y a los vecinos, pero cuando llegaron, Lucía había desaparecido nuevamente. Solo quedaba un rastro de sus pequeñas pisadas que llevaban de regreso al bosque. Hasta el día de hoy, nadie ha vuelto a ver a Lucía. El bosque se ha convertido en un lugar prohibido para todos en San Pedro de los Olivos. A veces, cuando cae la noche, creo ver una pequeña figura entre los árboles y el eco de una voz infantil que repite sin cesar. El sol nunca se oculta. Esta historia nos ha dejado marcados para siempre. Ya no miramos el bosque de la misma manera y una sombra de miedo y tristeza pesa sobre nosotros. ¿Qué fue lo que vio Lucía? ¿Qué la atrapó en ese lugar donde el sol nunca se oculta? Nunca lo sabremos, pero todos tememos que ese misterio aún nos aceche desde la sombra del bosque. 2. Las sombras grises. Me llamo Mateo. Soy un joven de un pequeño pueblo en la sierra de Ecuador llamado San Isidro. Crecí rodeado de montañas y bosques, con senderos que recorrí cientos de veces. Siempre me sentí seguro en la naturaleza, hasta que el día en que algún explicable ocurrió y cambió mi vida para siempre. Era una tarde de verano. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de una naranja intenso. Había salido a caminar por los senderos que rodeaban al pueblo, como lo hacía a menudo. Esta vez decidí tomar un desvío por un camino que nunca antes había explorado. Algo en ese sendero me llamaba, una curiosidad que no pude resistir. El sendero era estrecho, con altos árboles que formaban un túnel natural. Mientras avanzaba, el aire se volvía más frío y el ambiente más oscuro. De repente, sentí una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Al seguir caminando, noté unos objetos grises flotando en el aire, moviéndose lentamente. Parecían sombras sin forma definida, oscilando como si fueran humo en el viento. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Era como si algo me mantuviera anclado en el lugar. El tiempo parecía detenerse. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando esas sombras. Mi mente estaba en blanco, y una especie de zumbido llenaba mis oídos, haciéndome imposible pensar con claridad. De repente, sentí un fuerte golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando desperté ya era de noche. Me encontraba tirado en el suelo, cerca de la entrada del bosque. Estaba desorientado y no podía recordar cómo había llegado allí. Mis padres y varios vecinos me encontraron y me llevaron de vuelta a casa. Intentaron preguntarme qué había pasado, pero mi mente estaba nublada, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en ese sendero. Pasaron varios días antes de que empezara a recordar fragmentos de lo sucedido. Las sombras grises, el zumbido de mis oídos y esa sensación de estar atrapado en el tiempo. Nadie en el pueblo había oído hablar de algo así, y aunque intentaron consolarme, podía ver en sus ojos que también estaban asustados. Una semana después, el hermano menor de mi amigo, Pedro, desapareció. Se habían entrado en el bosque en busca de leña y nunca regresó. La comunidad se movilizó nuevamente para buscarlo. Durante días, recorrimos cada rincón del bosque, gritando su nombre, pero no encontramos nada. Una noche, mientras estábamos reunidos cerca del municipio que está al borde del bosque, vimos a Pedro aparecer en la distancia, caminando hacia nosotros con paso alento. Parecía desorientado, sus ropas estaban sucias y rasgadas. Cuando lo alcanzamos, noté la misma expresión vacía en sus ojos que había visto en el espejo después de mi propio encuentro. Pedro no recordaba nada de lo sucedido, solo hablaba de sombras grises y un subido constante en su cabeza. Lo llevamos al médico del pueblo, pero no encontraba ninguna explicación para su estado. Las semanas pasaron y Pedro nunca se recuperó completamente. Parecía estar siempre en otro mundo, atrapado en su propia mente. Una tarde, mientras ayudaba a su padre en la finca, Pedro simplemente se desplomó en el suelo. Murió antes de que pudiéramos hacer algo. La autopsia no reveló ninguna causa clara de su muerte, solo inexplicable desgaste físico, como si algo hubiera succionado su vida lentamente. Desde esa vez, el sendero donde encontré las sombras ha sido evitado por todos en San Isidro. Nadie se atreve a aventurarse por allí. Aunque nunca sabremos qué eran esas sombras grises, muchos creen que algo oscuro y peligroso se esconde en el bosque, algo que puede robar tu alma y dejarte vacío. Esa experiencia me ha afectado de forma directa. Cada vez que paso cerca del bosque, siento un escalofrío recorrer en mi espalda. Realmente intento no pasar por allí. No puedo evitar recordar las sombras y el zumbido. Y me pregunto si algún día volverá a reclamar otra vida en mi comunidad. 3. El niño del general. Me llamo Alejandro y nací en un pequeño pueblo de la región del Cusco, Perú. Nuestro hogar siempre fue una fortaleza en medio del campo, con altos muros y guardias armados. Ya que mi padre, un general destacado de la zona, se aseguraba de mantener a nuestra familia protegida. Esto era debido sobre todo al hecho de que el narcotráfico era fuerte en la zona de Ceja de Selva durante esos años. Crecí acostumbrado a esta vida de precaución, seguridad y vigilancia, hasta el día en que mi hermano menor, Diego, desapareció. Era un día soleado de diciembre y Diego estaba jugando en el patio trasero. Yo estaba dentro de la casa, leyendo un libro. Cuando escuché el grito desesperado de nuestra madre, corrí hacia el patio y que Diego no estaba. Los guardias, que normalmente eran infalibles, estaban tan sorprendidos como nosotros. Revisaron cada rincón, cada posible lugar donde Diego pudiera haberse escondido, pero no había ni rastro de él. La búsqueda se extendió por semanas. Mi padre movilizó a sus contactos en el ejército. Se hicieron patrullajes y registros, no solo en la hacienda, sino por todo el pueblo y los alrededores. Pero Diego parecía haberse desvanecido en el aire. La desesperación de mis padres era palpable y yo me sentía impotente, viendo cómo nuestra familia se desmoronaba. Seis meses después, cuando ya habíamos perdido la esperanza, algo increíble ocurrió. Era una madrugada fría y yo no podía dormir. Estaba sentado en el salón, mirando la puerta trasera que daba al patio. De repente, vi una figura pequeña acercándose. Mi corazón se aceleró cuando reconocí la silueta de Diego. Corría hacia él gritando su nombre. Mis padres y los guardias salieron alarmados. Diego estaba de pie en el mismo lugar donde lo habíamos visto por última vez, con la misma ropa que llevaba el día que desapareció. Estaba sucio, muy desorientado y no respondía a nuestras preguntas. Solo repetía que no recordaba nada. Lo llevamos al hospital, pero los médicos no encontraban nada físicamente anormal. Estaba desnutrido y deshidratado, pero no había señales de abuso o daño. Solo su mente parecía perdida, como si esos seis meses hubieran sido borrados por completo. La vida intentó volver a la normalidad, pero Diego no era el mismo. Se volvió callado, reservado y a menudo lo encontraban mirando a lo vacío. Una noche, mientras cenábamos, dejó caer su cuchara y murmuró algo que meló la sangre. Las sombras no me dejan en paz. Intentamos preguntarle qué significaba eso, pero se cerró aún más. Mi madre estaba convencida de que algo oscuro había sucedido, algo que Diego no podía o no quería recordar. Consultamos a un sacerdote, quien sugirió hacer una bendición en la casa, pero nada cambió. Un mes después, Diego comenzó a tener fiebre alta y pesadillas terribles. Despertaba gritando, diciendo que las sombras estaban allí, observándolo. Una noche, mientras estaba en su habitación, escuché un ruido extraño. Corrí para ver qué pasaba y lo encontré de pie en medio de la habitación, mirando fijamente a la esquina oscura. Le pregunté qué veía, pero no respondió. Me acerqué lentamente y, cuando toqué su hombro, se desplomó. Murió en mis brazos, sin que pudiéramos hacer nada para salvarlo. Los médicos no pudieron explicar la causa de su muerte, solo dijeron que su cuerpo simplemente se apagó. La muerte de Diego nos destrozó a todos. Mi padre, el general, que siempre había sido un hombre fuerte e invencible, se derrumbó. Mi madre cayó en una profunda depresión y yo me quedé con una sensación de culpa y vacío que nunca desapareció. Después de su muerte, comencé a investigar por mi cuenta. Hablé con los vecinos, con los guardias, con cualquier persona que pudiera tener una pista. Lo único que encontré fueron relatos de personas que afirmaban haber visto sombras extrañas en el bosque cercano, sombras que parecían moverse y observar a quienes se aventuraban demasiado cerca. Nunca supimos qué le pasó realmente a Diego durante esos seis meses. Las sombras que mencionaba en sus últimos días siguen siendo un misterio, pero una cosa es segura. Algo oscuro y siniestro se llevó a mi hermano y ese algo sigue acechando las sombras, esperando a su próxima víctima. Desde entonces he evitado el bosque y cualquier lugar donde las sombras puedan esconderse. Cada vez que cae la noche, siento un escalofrío y no puedo evitar pensar que esas sombras están aún cerca, observando, esperando. Y cada vez que veo una sombra moverse en la oscuridad, no puedo evitar recordar los ojos vacíos de mi hermano y el terror en su voz. Gracias por ver el video. Si el video te ha gustado o informado, agradecería que me apoyaras dándole un like. Si eres nuevo en el canal, también puedes suscribirte. Subo videos de misterio o resúmenes y listados. Un saludo de Lado Oscuro. Nos vemos en el siguiente video.